hola qué tal amigos y amigas de cáncer les habla su amiga isabel ridó ha estado un poquito ausente cáncer porque me dio covid estoy apenas en recuperación todavía estoy un poquito débil pero quería hacerte tu horóscopo para este periodo así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro cáncer será vamos a ver de manera general cómo te va a ir cáncer de esta semana y bueno nos habla de una semana en la cual va a ser importante para ti tu familia o vas a arreglar algo que tiene que ver con el tema familiar hay que evitar los pleitos en familia seguramente hay gente que te envidia cáncer dentro de tu entorno dentro de tu familia por tu inteligencia por tu saber hacer y precisamente por eso van a buscar de alguna manera sacarte de quicio no lo permitas ni tampoco te enojes ni tampoco te enojes con tu familia por lo menos no cáncer esta semana vamos con el destino amoroso que viene para cáncer que viene para cáncer 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 la luna los puentes la montaña el látigo y la vara y la torre bueno el mensaje es claro que hay veces más vale solo sola que mal acompañada y que hay un obstáculo entre tú y una persona que te gusta mucho que algo no está sucediendo entre ustedes tus guías ponen un obstáculo de momento quizás porque no es la persona adecuada o porque no es el momento adecuado o porque alguien de los dos necesito cerrar un capítulo sin embargo va a haber comunicaciones como un poquito ocultas como que es va a ser como un amor oculto de momento o de momento como también pudiera ser un amor secreto un hombre maduro niños una mujer madura y una amistad así que se comienza una relación sentimental primero por una amistad y luego crece algunos de esta conexión pudieran tener hijos o quizás ambos y son personas maduras que se unen en esta relación sentimental vamos con el tarot que viene para cáncer que viene para cáncer que viene para cáncer cáncer la carta de la torre el 5 de bastos la carta del 7 de copas pareciera como que es la semana de muchos sueños de muchas ilusiones de muchos pensamientos de soñar con alguien del pasado de que pareciera como que últimamente le tienes muy presente de un capítulo que se cierra con una persona o con un amor de decisiones financieras que tienes que tomar de poner todo en la balanza de centrarse en tus objetivos y no de no en donde esté desconcentrarte de dinero que viene en tu camino y de que a pesar de que quizás cáncer esté soltero o soltera el dinero no no va a faltarte lo que sí veo con la energía de la torre y el 5 de bastos que algo se termina en una pelea algo se termina por completo una relación una situación que ya no te convenía y que estás dándole mucho la parte de los sueños de las ilusiones y que eso te va a ayudar un poquito a ver tu realidad desde otro desde otro prisma desde otra perspectiva te veo sumamente seguro o segura de ti misma y te veo comenzando algo nuevo este pequeño negocio o lo que vas a comenzar va a tener mucho éxito mucho dinero viene para ti y algo que parecía como imposible se va a hacer realidad así que veo cáncer que ves la vida de manera un poquito más positiva después de una situación complicada que has vivido y bueno yo te veo en una buena racha a pesar de la torre sobre todo en el terreno económico te hará estar pues mucho más animado o animada en estos días y cáncer esto sería fantástico si no fuera porque este estado de ánimo te lleva a comprar casi compulsivamente muchas cosas cuidado con los gastos cáncer y gastar dinero en cosas que no necesitas ser consciente de ello porque esta tendencia al derroche pues te puede llevar al caos económico en un futuro próximo así que modérate en tus gastos y procura ahorrar en el terreno laboral aunque las apariencias más bien en apariencia tiene estabilidad y estás satisfecha o satisfecho con lo que haces en realidad te gustaría variar un poquito y aunque no sabes exactamente cómo hacerlo ni tienes una idea clara de lo que deseas busca tiempo para pensar en ello y cuando lo descubras todo resultará bastante más fácil para ti a nivel sentimental has decidido pedir a tu pareja un poco más de libertad y espacio para ti misma o para ti mismo es probable que no se lo tome por el lado positivo intenta que comprenda que ambos necesitan un poco de aire fuera de la pareja convencele que esto no significa una ruptura simplemente una ligera separación para analizar pues su futuro y bueno si veo muy presente alguien del signo de escorpión en tu vida que viene con buenas noticias bien amigos amigas de cáncer eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dicen en francés a la prochaine fois mes amis bonne chance suscríbete 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 bye cáncer